La pandemia nos sigue afectando a todos, las sirenas, las colas, los temores y cada vez falta más el dinero y la comida en las mesas de muchísimos peruanos. Mi familia está más unida que nunca, pero ya no puedo ocultar mi preocupación, por eso quiero volver a trabajar. A mi hijo le da miedo que me pase algo y mi hija me regañó diciendo que los mineros nos creemos de fierro, que somos inmunes a todo. Ya les conté que en la mina estamos aislados, más seguros que en las calles, y que trabajando no solo llevaremos comida a nuestras casas, sino también a las mesas de muchas familias de agricultores, panaderos, electricistas, obreros, transportistas y muchos más. Mi familia ya comprendió que la mejor cadena de solidaridad es la que nos da la oportunidad de trabajar, de generar nuestro propio dinero. Y que solo coordinando los esfuerzos de todos, colaborando y protegiéndonos como un equipo, podremos superar las peores crisis. Queremos aportar para recuperar la salud y economía en nuestras casas, en nuestras comunidades y en nuestro querido país. Porque hasta cuando parecemos derrotados, los peruanos encontramos siempre una manera de salir adelante. Gracias. 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 Gracias.